¡Hola a todos! Bienvenidos a Celeste Cristal y aquí estamos en un nuevo vídeo en mi canal Y bueno, muchas personas me habéis preguntado en el anterior vídeo que hice sobre cómo verificar tu edad Que os lo dejaré aquí por abajo de la descripción, o sea, cómo activar el chat de voz en el celular Y muchas personas me habéis preguntado en los comentarios que a vosotros no os sale eso de verificar edad Entonces aquí tenéis la solución, más que la solución, tenéis la respuesta O sea, que por qué lo haces O sea, si tú ahora vamos a registrarnos por primera vez Y vamos a poner, por ejemplo, aquí primeramente nos dice la fecha de nacimiento Nosotros vamos a poner, por ejemplo, que hemos nacido ayer, ¿ok? Que ayer fue, bueno, vamos a poner que hemos nacido el día de hoy, vamos a poner el 25 de diciembre De diciembre, vamos a poner el 2021 Vamos a poner aquí, confirma tu fecha de nacimiento Ok, ya la hemos puesto Entonces vamos a poner un nombre de usuario que vamos a poner, por ejemplo, celeste Celeste Pro 22222 No está nuestra toda Es esta nuestra, porque es mi Entonces vamos a poner un 0, un 0, dos 0 Ah, sí lo vamos a poner, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, la contrasele la vamos a poner, por ejemplo Hola Me, vamos a poner, me llamo Por ejemplo así, entonces Ya tenemos aquí una contraseña de hecho Vamos a poner que somos chicas claramente Entonces vamos a registrarnos Ok, vamos a esperar Y una vez registrada ya, aquí estamos registrados una vez Como veis, es una cuenta nueva, no tiene nada La acabamos de registrar Entonces, lo que vamos a hacer es ir para activar el chat de voz Necesitamos a ir a configuración Información de la cuenta Y aquí nos va a decir esto Entonces, aquí tenemos más o menos lo que hemos nosotros hecho Y aquí pues, si vais por aquí No nos sale lo de verificar nuestra idea No sale fecha de nacimiento esto Porque hemos abierto la fecha de nacimiento menor de 15 años O sea, menor de 13 años Ahora supuestamente ni tendríamos un año Tenríamos solo un día Entonces, si vosotros habéis abierto Roblox Una fecha de nacimiento que contiene menos de 13 años Entonces, pues nos va a dejar Nos va a aparecer aquí lo de verificar edad Entonces, aquí tenemos la respuesta que digamos Y pues la solución simplemente es abrir la cuenta de Roblox Con una edad mayor Aunque yo os digo, os recomiendo que no lo hagáis Porque también pues Cuando abres la cuenta de Roblox Pues para menores pues también te sale a juegos Ahora más les recomendamos partir Que te pueden gustar más y más les recomendamos Entonces, por ahí vamos a dejar este video Espero que os haya gustado mucho Y no olvides de suscribirte y activar la campanita Y dejar un super beba Así que bueno, chaito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!